un parajito un que? un parajito a ver cogelo corre corre cogelo agarralo no lo vas a pisar pasito mami pasito que es un bebe si no lo pises no lo vas a pisar no no lo apretes tanto pasito pasito ok? ok que es mami? un pajarito un pajarito? si que vamos a ponerlo aquí que no lo lastimes ok? suéltalo vamos a guardarlo ven ven papi!